Córner que va a tomar el equipo de Wander, el punta derecha, se van a adelantar para hacer efectivo el córner. Vendrá el puntapié de Gina, esperan varios hombres, está esperando para el golpe Cabeza Ferreira. Está esperando el patrón García, está esperando también Aguirre. Está esperando la pelota el futbolista Santurio. Va a venir el córner, viene el córner, violento, saca la pelota nacional. Va para Castro que corre. Castro apoya por el sector izquierdo, para el Torito Rodríguez y Carvalho. Va para Ocampo como puntero izquierdo, llevó la pelota, dominó. Va por la línea izquierda, lo marca el patrón García, va a escapar, escapó. Le dio a Fagundes, tiró... ¡Ay, Carvalho! ¡Ay, carvalho! Golazo de Nacional, lo que anda Ocampo, lo que no andaba, anda todo hoy. Y allí se llevó la pelota en izquierda, Carvalho le marca el pase. Se lo dio allí al vacío de Carvalho, con un remate cruzado de Crenta, la apertura esporque se veía venir. 15 minutos del primer tiempo, a todo ritmo, gana Nacional por 1-0. Golazo de Carvalho, gran jugador de Ocampo. Le dije que el partido estaba en donde Wanders marcara. Salió a buscar el partido Wanders allá, en campo rival. Y le dio espacios a Ocampo, le dio 30 metros. Recibió Ocampo, que hace rato que para, controla y avanza, sin que nadie lo marque. Apareció por la izquierda, le asistió a Carvalho, una definición exquisita, es merecido. Nacional abre la cuenta. Ocampo desequilibrante, por derecha o por izquierda. La definición de Carvalho no está lejos del pase de Ocampo. Gana el tricolor 1-0. ¡Gesman es Gesman! Confianza. Pelota para Ocampo, Ocampo a Suárez, o a Ocampo. Saca media, Juan, está, viene. ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional! La jugada por la derecha, otra vez dio Ocampo, otra vez con Suárez. El centro que pasa, la pelota que sale del área y Carvalho que la agarra y la funde violentamente con un remate tremendo para descritar cuando transcurren exactamente 13 minutos el segundo tiempo, el goleador Carvalho, el segundo gol de Nacional. Con dos goles del volante, Carvalho gana Nacional por dos goles contra cero. En las dos jugadas participó Ocampo, que fue notable figura hasta el momento Nacional. Cierra la puerta Carvalho, una gran jugada de Ocampo. El pase fue rasante hacia atrás y todos picaron en busca de la definición y se pasaron en la carrera. Y todos corrieron atrás de Suárez y todos corrieron atrás de Fagundes y la pelota le quedó atrás y entró Carvalho, que con una calidad técnica le pega a la pelota, le emboca al arco en el lugar exacto ante todos los jugadores que estaban en el medio para definir el partido y poner el 2 a 0. Aparece la velocidad de Ocampo y allí la pared que devuelve Suárez, milimétrica, para que Ocampo tire la pelota al medio, el rebote le queda al número 20, el volante goleador, el tricolor pone las cifras 2 a 0.